Bueno, pues se acerca el día de las elecciones en Venezuela y por supuesto allí los ánimos se caldean, más y más crece la incertidumbre y la preocupación de un gran sector del país. Y hablamos del tema aquí en Red Más Internacional, saludamos a nuestra invitada Natacha Rojas, politóloga y profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Natacha, buenas noches y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿para qué nos preparamos con estas elecciones en Venezuela? ¿Para que no hayan sorpresas? ¿Para que Maduro nuevamente se quede en el poder? Bueno, yo creo que sorpresas, yo creo que ya todos sabemos qué va a pasar, de hecho más o menos podríamos tener el aproximado de con cuántos votos al menos el porcentaje de apoyo. Lo que no sabemos es la parte de la oposición que llama a la abstención, no sabemos qué va a ser el 21, esa es la parte sorpresa. No sé si realmente tienen algo preparado o en el fondo es que no tienen la menor idea que van a hacer al otro día. Es decir, lo que deberíamos esperar es ver cuál es el porcentaje de abstención que se logra, eso sería como el único factor sorpresa que podemos tener aquí, pero que Nicolás Maduro termina siendo nuevamente presidente, de eso no hay duda. Sí, yo creo que ni la comunidad internacional ni los mismos venezolanos tienen alguna sospecha alrededor de esto y al contrario yo creo que las elecciones del gobierno se ha sabido manejarlas muy bien porque ha generado unas fracturas profundas dentro de la oposición. Bueno, en las últimas horas Natacha veíamos cómo el grupo de Lima se pronunciaba y le pedía por un lado a Nicolás Maduro nuevamente que aplazara las elecciones, pero también llamaba a estos comicios ilegítimos. Digamos que eso está bien porque es mejor que se pronuncien a que definitivamente nadie haga nada, pero ¿qué tantos dientes tiene el grupo de Lima para actuar, para hacer algo en caso de que Nicolás Maduro nuevamente busque perpetuarse en el poder? La verdad para mí son más sanciones morales que de cualquier otro tipo, digamos en el contexto de la OEA, en el contexto americano ellos no tienen nada que hacer porque ellos parten de un principio y se sostienen bajo un principio de la no intervención. Y por el otro lado pues sí tenemos algunos aliados como Estados Unidos, la Unión Europea, pero decir que Venezuela va a terminar aislada yo creo que es una fantasía porque tiene dos socios comerciales principales, Rusia y China. Y eso no la deja aislada, digamos que Venezuela es un país miembro de la OPEP, es un país petrolero, yo creo que le da un poco igual como quedar aislado políticamente, que es lo único que podrían hacer creo yo. ¿Y qué panorama le espera a la oposición con un nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro? Se lo pregunto porque la oposición claramente lo que buscaba era que nadie más se presentara para poder darle un tinte de ilegitimidad a estos comicios, pero eso no fue así, hay más candidatos compitiendo con Nicolás Maduro. Bueno, pero yo creo que independientemente si están esos candidatos o no, la percepción de la falta de institucionalidad sigue siendo la misma. Yo creo que seguramente el gobierno ya tiene lista la nueva constitución, yo creo que lo que viene es una cubanización muy clara del sistema venezolano, yo creo que lo que viene incluso son elecciones indirectas para las presidenciales, o sea, yo creo que probablemente la oposición perdió un momento de oro, no necesariamente para participar, pero sí para ocuparse en el plano político. Creo que lo que viene le va a ser aún más difícil poder buscar espacios dentro de Venezuela. Una de las noticias relacionadas con Venezuela, pues que han trascendido hoy, no es para menos, es la que tiene que ver con el cierre de la empresa Kellogg's, 57 años operando allí en Venezuela, y bueno, pues por todas las circunstancias que rodean la economía de este país, que ya todos conocemos, la empresa ha dicho cerramos nuestras puertas, más o menos unos 500 empleados quedarían cesantes, pero Nicolás Maduro ha salido rápidamente a decir que se la va a entregar a los trabajadores, aquí estamos hablando de expropiación pura y dura. Sí, yo creo que lo que viene es un proceso de una purga muy fuerte, yo creo que hay una purga política y una purga también de las empresas privadas, este es el momento de radicalización de todo y ya no tienen nada que perder, digamos, ya hay una figura frente a la comunidad internacional, ya saben muy bien quiénes son sus amigos y quiénes no, entonces yo creo que ese tipo de cosas tenemos que acostumbrarnos a verlas más seguido en los próximos meses. Pero bueno, es interesante lo que usted nos menciona acerca de quiénes son sus amigos, quiénes no, qué tan aislado realmente va a poder quedar Venezuela en un momento dado, porque Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, hace un par de semanas, pues hacía unas declaraciones un poco más directas de lo que hemos visto de Estados Unidos hasta el momento, diciendo palabras más, palabras menos, que el tiempo de la dictadura de Maduro en Venezuela había terminado, ¿hasta dónde está realmente dispuesto Estados Unidos a llegar por cambiar la situación en Venezuela? Bueno, yo no, digamos, yo no creo mucho en una intervención directa de Estados Unidos al interior de Venezuela, sobre todo por el contexto, digamos, de los otros socios, como bien decía, de Rusia y de China, que no le interesa entrar en confrontaciones, además ellos no están interesados en que se haga una intervención, porque ellos tienen unos intereses económicos muy claros dentro del país, digamos, en el peor de los escenarios, entonces el país quedaría desmembrado entre Estados Unidos, China y Rusia y algunos otros actores, pero no veo realmente una intervención clara dentro del proceso, y aún así, con todos los indicadores de derechos humanos, digamos, la comunidad internacional, hemos visto otros casos, como por ejemplo el caso de Siria, donde no tienen nada que hacer o no han estado interesados en el fondo en hacer nada. ¿Por qué Maduro no se declara dictador de frente? ¿Por qué quiere seguir manteniendo una mentira que a los ojos del mundo es clarísima que lo que hay en Venezuela es una dictadura? ¿Por qué no lo dice y lo asume? Yo tengo aquí como dos hipótesis, un poco de incluso cómo él maneja el Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que por un lado, estas neodictaduras sí necesitan una careta para poder legitimar cierto tipo de acciones, y es como cierto prestigio en la historia, digamos, política. Y por otro lado, yo creo que en el fondo, muy, muy, muy en el fondo, tienen el miedo que esto puede caer en algún momento. Entonces ellos necesitan un soporte, como por ejemplo sentencias de un tribunal, como por ejemplo pronunciamientos de un fiscal, que el día que los llamen a una corte penal o a las instituciones internacionales tengan algo que mostrar para poder sostener la legitimidad y lo democrático de sus decisiones. Claro, entonces decir que siempre se ha llamado a elecciones sería una de esas pruebas que podrían jugar a su favor. Claro, claro. El papel de quienes están compitiendo con Nicolás Maduro, ¿realmente lo están haciendo desde la oposición? O aquí con el candidato Falcón específicamente, ¿podría haber algo tras bambalinas, cuadrado con Nicolás Maduro y Falcón no sería tan de la oposición como se muestra? Bueno, yo claramente, incluso el otro candidato lo han dicho desde el principio, ellos son del ala chavista, y eso hay que dejarlo muy claro. Ellos nunca han sido parte, digamos, de la oposición fuerte, lo que se van a separar en este momento es del madurismo o de toda esta nueva visión muy cercana a Cuba, pero siguen siendo chavistas en el fondo. Entonces no sabemos qué puede pasar, hay una expresión en Venezuela que se usa mucho, que es saltar la talanquera, y eso lo hemos visto mucho con varios candidatos y varios actores políticos que se pasan de un bando al otro en cuestión de meses. Entonces, digamos que tampoco generan confianza en la sociedad para poder participar. Por último, Natacha, la fiscal Ortega también hace unas cuantas semanas, pues decía que con las elecciones en Venezuela lo que se iba a producir era un éxodo masivo de venezolanos hacia Colombia. Yo creo que ese éxodo masivo ya lo estamos viendo. ¿Cuáles van a ser esos efectos colaterales para nuestro país? ¿Qué más puede pasar mientras Nicolás Maduro siga en el poder acabando con el país? Bueno, yo creo que, como bien ya lo mencionabas, si hay una asociación directa entre los picos de migración, especialmente migración por las vías terrestres y por las trochas irregulares, de paso irregular, sí tienen una asociación directa con momentos electorales en Venezuela. Por ejemplo, con la última asamblea, la convocatoria que se hace a la Asamblea Nacional Constituyente, fijó un punto importante, un pico importante migratorio. Yo creo que esto va a seguir sucediendo, pero muy a pesar de las elecciones esto va a seguir pasando, digamos, porque la situación económica y la situación social han empeorado. Y por otro lado, pues digamos, Juan Manuel Santos hace un pronunciamiento, digamos, bastante fuerte, que no estamos tan acostumbrados a ese tipo de pronunciamientos y decir que no las reconoce. Y todo va a depender también de los resultados electorales en Colombia, cómo se van a llevar esas relaciones binacionales. Con un nuevo presidente aquí en Colombia. Pues es cierto, empieza esa cuenta regresiva para las elecciones en Venezuela, elecciones sin garantías y estamos muy atentos, como lo hacemos siempre, aquí en Red Más Internacional a la situación del vecino país. Natacha Rojas, politóloga, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Le damos las gracias por habernos acompañado en esta muy lluviosa noche. Bienvenida siempre. Muchas gracias.